Para los que creemos de verdad que Dios está ahí, para nosotros es estupendo. Me parece una idea increíble que se haya llegado aquí a Gandía. La ciudad de Gandía se suma a la adoración eucarística perpetua. La tercera capilla de la diócesis de Valencia fue inaugurada en la ciudad ducal en una celebración multitudinaria, con la que se hacía realidad un proyecto iniciado varios meses atrás. Surge de un grupo de adoradores de Gandía, que viendo el movimiento que se estaba produciendo en otros sitios, concretamente la capilla de San Martín, o sea que ya lleva dos años, un poco a iniciativa de esas, y a través del coordinador de la capilla de Valencia nos pusimos a trabajar el vino, nos explicó en qué iba a consistir, habló primero con los sacerdotes del archiprestado, porque era bueno también que los sacerdotes lo conocieran, y a partir de ahí hicimos una videoconferencia, porque el Padre Justo es el misionero de la Eucaristía, en esos momentos se encontraba en Austria y no podía estar presente, pero sí a través de una videoconferencia nos explicó en qué iba a consistir, eso fue en el mes de octubre, y a partir de ahí nos fuimos organizando. Puesta en marcha la iniciativa a encontrar el templo adecuado no supuso ningún problema. El Monasterio de Santa Clara de las Religiosas Franciscanas Clarisas recogía todos los requisitos necesarios para albergar la capilla, que permanecerá abierta 24 horas al día los 365 días del año. El sitio es el adecuado primero, porque está en el centro de la ciudad, entonces es mucho más fácil. Después, porque aquí viven las hermanas Clarisas, y Santa Clara fue una custodia, siempre la vemos con el referente de la custodia en la mano, entonces era el sitio ideal cuando se les planteó a las hermanas Clarisas, bueno, les faltó tiempo para decir que sí, es un gozo el que podamos estar en esta casa que ya lleva más de 500 años, establecida en Gandía, adorando al Señor. Desde el primer momento, los fieles de Gandía se volcaron con la capilla, que ya superaba los 420 adoradores el mismo día de la inauguración. La adoración eucarística perpetua consiste en que está las 24 horas del día funcionando, o sea, siempre hay alguien acompañando a Cristo, ¿no? Entonces, nos hemos dividido el día en cuatro turnos, y los cuatro turnos tienen seis horas cada uno, entonces somos cuatro personas responsables de cada uno de esos turnos, ¿vale? Entonces, cada turno tiene, lo que os estaba diciendo, seis horas, y esas seis horas son 6 por 7, 42 de la semana, ¿no? Después, en cada responsable de turno, tenemos que generar un responsable de hora, para que las personas que se apunten a los distintos turnos, porque puede haber una hora que a lo mejor solo hay una persona, o una hora que hay cuatro personas, y de lo que se trata es de que nunca se quede vacía ninguna hora, ¿no? O sea, que siempre haya alguien en la capilla. Entonces, los adoradores tendrán la posibilidad de contactar, o sea, si ellos por lo que sea no pueden venir, pues contactar con sus compañeros de esa hora, de ese día, y decir que les sustituyan, en caso de que surja algo, o sea, que mucha gente se agobia cuando piensa, pues voy a tener que estar toda la vida, todos los días pendiente. Hombre, quiero decir, que puede surgir cualquier imprevisto que nos haga no poder estar, ¿no? Pues tendremos la obligación que tenemos por estar apuntados a una hora, pues es intentar, entre la gente de nuestro entorno más cercano, buscar un sustituto. El cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, presidió la inauguración de la capilla con una eucaristía en la Colegiata de Gandía, con celebrada por 17 sacerdotes de la diócesis. Durante su homilía, el purpurado agradeció la labor de todos los adoradores y recordó las palabras de San Juan Pablo II sobre la adoración. Sí, como decía el Papa San Juan Pablo II, el culto que se da a la eucaristía fuera de la misa es de un valor inestimable para la vida de la Iglesia. Queridos hermanos, necesitamos redescubrir la presencia real de Jesucristo en la hostia santa, reavivar nuestra fe en esta presencia real del Señor, acercarnos y adorar a Jesús presente. Tras la celebración, la custodia con el Santísimo Sacramento fue trasladada bajo palio por el cardenal desde la Colegiata hasta el Convento de las Clarisas en un recorrido en el que participaron multitud de fieles, religiosos y autoridades. Creo que es un lujo y un honor para Gandía poder estar en el Santísimo puesto las 24 horas y poder rezar por aquellos que lo necesitan. Hasta Gandía también se desplazaron adoradores de las otras dos capillas de la diócesis, ubicadas en la parroquia de San Martín de Valencia y San Juan Bautista de Alcira. Una capilla más, un regalo más, que el Señor nos concede, en este caso en Gandía, como ha dicho don Antonio, pues que aquí va a derramar muchísimas gracias. Para el coordinador de Alcira, pues es una gran alegría que en Gandía se abra otra capilla. Pero el trabajo y la organización no terminan aquí. Una vez inaugurada, continúan las catequesis informativas que se están impartiendo en las localidades más cercanas de Gandía para que todas aquellas personas que lo deseen se unan en alguno de los turnos. El Señor nos colma de gracias muchas veces sin acordarnos de Él. ¿Cómo no nos va a derramar toda su gracia cuando seamos capaces de venir a adorarle una hora a la semana? Como cualquier apostolado, siempre recibes más que das. Porque viene muy bien, o sea, tú antes lo has dicho, el tener una parada. Hay veces que la rutina nos agobia, por un nada hacemos un problema y necesitamos parar, pensar y poner en valor lo que tenemos. Yo creo que tener al Señor siempre es fantástico, ¿no? Es impresionante y además es una oportunidad para que podamos encontrarnos con Él siempre, en cualquier momento. Muchas veces queremos decir, bueno, es que no tengo tiempo, es que tal, es que el tiempo lo sacas, ¿vale? Y una vez que lo sacas, como es que es fácil y te engancha, pues vas a volver a hacerlo con todo el gusto y es, pues mira, como el que practica deporte, ¿no? Que al final dices, oye, es que lo necesito, pues esto con más motivo, porque esto es el deporte del alma casi, o sea que se necesita más. Le voy a pedir obedecer a la primera. ¡Ostras! Y yo también. Pues vamos mil más veces. ¿Alguna cosa más? Y darle gracias para que todos los días estemos... y esté a nuestro lado. La gente busca momentos de soledad, de intimidad, de conocerse, y lo buscamos muchísimas veces en, no sé, en meditaciones o en ciencias que no nos dan esa paz interior y nosotros los cristianos lo tenemos tan fácil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!